Que bonito es mi azochiapa, nunca lo podré olvidar Que re bonita es mi chata, con la que me de casa Quiso Dios que fuera el amo y patrón de este lugar Nuestro señor San Pablito, veneramos en su altar Que bonito es mi azochiapa, donde yo mero nací Donde yo mero nací, que bonito es mi azochiapa Su laguna artificial y sus mujeres hermosas Un tesoro sin igual, mito perfume de rosas Son sus aguas misteriosas, porque saben seducir A los que vienen de lejos y se quedan a vivir Que bonito es mi azochiapa, donde yo mero nací Donde yo mero nací, que bonito es mi azochiapa Rinconcito de Morelos, bonita tierra del sur Que Dios bendiga este suelo, donde vi la primer luz Ya me voy, ya me despido, voy cantando mi canción Azochiapa, pueblo mío, ahí te dejo el corazón Que bonito es mi azochiapa, donde yo mero nací Donde yo mero nací, que bonito es mi azochiapa Mero nací, que bonito es mi azochiapa, donde yo nací, que bonito es mi azochiapa Gracias por ver el video.